Música De vuelta en Sudamérica, aquí hiciste tu debut en la Fórmula E, pero te noto más relajado, más tranquilo, más contento este año. No, no pienso que estoy siempre lo mismo, siempre quiero hacer lo mejor y entonces siempre hay presión. ¿Hay diferencia con respecto al equipo de Andretti ahora con el DS Virgin Racing? Sí, claro que sí, es muy diferente. El año pasado estaba un equipo americano y este año está un poco de francés, un poco de inglés. Los coches son diferentes también. Sí, pero tienes que hacer lo mismo que el año pasado, tienes que trabajar lo mejor con los ingenieros y tener el mejor coche posible para hacer la pole posición y después probar a ganar la carrera. ¿Qué cambios notaste en este nuevo auto? No hay muchas diferencias, pienso que el motor que tenemos tiene solamente una marcha, eso hace una gran diferencia para mí, pero después las performance están un poco lo mismo que el año pasado. Solamente en la carrera tenemos 170 kW, el año pasado estaba 150 kW, entonces en la carrera vamos un poco más rápido. ¿La temperatura influye en el piloto o no se siente? Sí, claro que sí se siente, pero eso no es importante. Pienso que hacemos mucho trabajo en muchos deportes para estar en la mejor forma para hacer la carrera, pero es más difícil para el motor y para las baterías y eso es un problema cuando hace mucho calor. ¿El único objetivo en Punta del Este es la victoria? La victoria será muy muy difícil, pero hacer lo máximo. Quiero partir cuando habíamos hecho el mejor trabajo y si estamos quinto o cuarto, quiero estar contento con este puesto porque sí.